¿Cuántos quieren declarar que este es nuestro tiempo? Amén Que hay lluvia, en el sequedad, amén Vamos Señor, descienda con tu lluvia Es una canción profética Yo no pienso qué tal, vida donde no hay La tristeza se hace canción y el gozo llena el corazón La tierra su fruto da, escasez ya nunca habrá Esta es la tierra que prometió, tierra de abundancia en la institución Y esta es la hora de celebrar Llegó el momento de cosechar Lo que he sembrado y mucho más ¡Decláralo fuerte Iglesia! Este es mi tiempo, esta es la tierra de abundancia y de cosecha Celebraremos y danzaremos Pues ha llegado un nuevo tiempo para mí Es tiempo de celebrar Y lluvia, en el sequedad, vida donde no hay La tristeza se hace canción y el gozo llena el corazón La tierra su fruto da, escasez ya nunca habrá Esta es la tierra que prometió, tierra de abundancia en la institución Por eso, esta es la hora de celebrar Llegó el momento de cosechar Lo que he sembrado y mucho más ¡Que se escuche! Este es mi tiempo, esta es la tierra de abundancia y de cosecha Celebraremos y danzaremos Pues ha llegado un nuevo tiempo Este es mi tiempo, esta es la tierra de abundancia y de cosecha Celebraremos y danzaremos Pues ha llegado un nuevo tiempo para mí Es tiempo de celebrar Es tiempo de celebrar Es tiempo para cantar Vamos todos a danzar Esa mano arriba, iglesia Es tiempo de celebrar Es tiempo para cantar Vamos todos a danzar Y si usted puede danzar ¡Hágalo! Decimos Este es mi tiempo, esta es la tierra de abundancia y de cosecha Celebraremos y danzaremos Pues ha llegado un nuevo tiempo para mí Para mí Este es mi tiempo Amén